Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos You Monosílaba You Sin acentuación You Pronunciación según el alfabeto fonético internacional You A continuación, un ejemplo en una oración ¿Ustedes están todos invitados? You are all invited Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos You're not to think of yourself simply as an individual You're not to think of yourself simply as an individual You're not to think of yourself simply as an individual Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1 donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones enunciaciones referentes a diversos temas